El alcalde distrital Alfonso Eljas dio a conocer el acto jurídico de notificación sobre el manejo ambiental del plan de ordenamiento territorial para luego trasladarlo al Consejo Territorial de Planeación. Con esto logramos un amplio desarrollo de Barranca Bermeja, en protección ambiental, pero también en empleo, en oportunidades, en abrir las puertas al turismo, a la construcción, a la legalización de muchos barrios, al acceso a los servicios públicos y una ciudad biodiversa que mantiene un equilibrio y debe ser, así siempre, entre el desarrollo y la protección al medio ambiente. Alexevi Sánchez, director de la Corporación Autónoma de Santander, habló sobre la importancia del desarrollo de Barranca Bermeja, pero también de lo necesario que es cuidar el medio ambiente. Una de las funciones más importantes que tienen las corporaciones autónomas regionales es definir las determinantes ambientales y, por otro lado, también concertar, junto con los municipios, y en este caso con el distrito, como lo es Barranca Bermeja, los componentes ambientales dentro del plan de ordenamiento territorial, que es un instrumento de planeación vital para el desarrollo de los municipios y que tiene por principal propósito determinar cuáles son aquellos componentes ecosistémicos que se deben proteger, que deben velarse para su cuidado y conservación por los próximos 20 años. Se espera que el POT se radique ante el Consejo Territorial de Planeación para que los consejeros territoriales en representación de la ciudad entreguen sus recomendaciones y posteriormente lo lleven al Consejo de Barranca Bermeja.